ECOALFA5 GOLF YANQUI UNIÓN, ECOALFA4 HOTEL FOXTRO TOSCAR Muy bien Antonio, pues estás llegando bien al repe A mí el repetidor me llega con un poquito de ruido Pero parece que hoy hay propagación, está entrando aquí a Madrid, adelante Ah, alguien lo pisa Y a la mancha, altitud 1500 metros, cierra la cara, Albacete, tono 88.5 Vale, muchas veces de que si viene que todo el trato que se llega cuando Cuando entiendo que estamos en otra vez, seguramente Entonces es la pega, la pega al cero Gracias.